Maldición, esto no está bien. No pueden hacer un anuncio así. Estaba todo planeado. Hablamos sobre esto en el pasado. Creo que mucha gente no viajará hasta Florida. Sería un buen destino para casarse. Está bueno tener... Pensábamos que iba a ser un regalo para todos, pero... Darcy, ¿por qué ibas a casarte? Esto es una mierda. Stacy, tú estás casada, así que no importa en tu casa. El asunto es Darcy. No estás lista para estar casada, Darcy. Estoy sorprendido y desconcertado. No entiendo esto ni le encuentro sentido. Quizás no tenga derecho a meterme, pero soy su padre. Está cometiendo un gran error. Yo me he equivocado en la vida. He pasado por eso, ya que terminé divorciándome tres veces, debido a que no estaba listo para esos compromisos. No quiero que caiga en la misma trampa. Darcy tiene que acomodar su vida. ¿Ustedes terminaron su terapia de pareja? ¿Hicieron lo que necesitaban? Una p*** sesión no basta cuando se hace terapia de parejas. Tienen que aprender a comunicarse entre ustedes. Y tú no lo haces. Estoy sorprendida. Nunca vi a mi padre reaccionar así. Aunque sabía que iba a preocuparse. El problema es que mi papá no estuvo con George en Miami. Viendo cuánto cambió y que ahora atravesamos un mejor momento. Maldición, escuchan. Cada p*** vez que ustedes quieran hacer algo, alteran la vida de todos tan solo por querer hacerlo. En conclusión, me molesta cuando la gente que me importa hace cosas tontas. Las chicas van a casarse en una boda de gemelas al final del verano en Miami. Y yo no iré. Estás sometiendo tu p*** vida a toda una situación. No. Sí. Sí. Esto está mal. Basta, basta, basta. Basta. Veo un desastre... ...avecinándose. Mike. Basta, por favor. Fue duro escuchar eso. Estoy... ...confundida. No sé qué haremos ahora. ¿Tendrás tu boda de todas formas? Aún no lo sé, Dars. Te amo. Dars. Te amo. Usted es sabי. ... Dars.